El Seminario Internacional de Estudios Coreanos comenzó con el apoyo financiero de la Fundación Corea como uno de los proyectos que yo he ejecutado durante estos años y la idea fue para hacer conocer a este mundo tan exótico todavía y para discutir el tema que tampoco he discutido en Chile y después ya lleva este año va a realizarse su novena versión en Chile. El tema siempre ha sido interdisciplinario y el año pasado por ejemplo el año 2015 y conmemoró el 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y lograr la paz después de la Segunda Guerra Mundial y el impacto de la historia del siglo XX en la modernidad coreana antes, después y antes, durante y después del conflicto no pueden ser ignorados en ninguna discusión tanto de la independencia del país como la división de la península coreana y durante estos años han publicado tres libros como seguimiento de publicación bianual, entonces en el año 2010, 2012, 2014 y fue editado los papers presentados en los seminarios y el Seminario Internacional de Historia y Economía, de hecho durante los primeros cuatro o cinco años el Seminario se ha enfocado más al tema de la ciencia política y economía que suelen atraer más gente, suelen llamar la atención de la gente y después hace tres o cuatro años y de poco a poco el Seminario empezó a enfocarse más el tema de la humanidad y ahí como yo me di cuenta de que como cualquier tema relevante llama la atención del público general en Chile porque es un tema muy no acostumbrado en Chile. Las publicaciones basándose en los seminarios al principio yo digo muy honestamente para dejar una huella de los proyectos y después yo estoy usando todas las publicaciones en mi curso de cultura e historia de Corea y cultura comparada entre Corea América Latina y mujeres en historia de Corea porque he intentado de traer invitados extranjeros que pudiera atraer más público chileno porque como uno de mi tema de investigación es cómo acercar estudios coreanos o Corea tal cual a la gente chilena. Este año es que se conmemora una apertura de la península coreana al orden mundial. La dinastía Joseon de 1392 hasta 1910 de la península coreana abrió sus puertos marítimos al mundo en el año 1876 y luego adoptó el calendario gregoriano en el año 1896. Dos años después estalló la guerra sino-japonesa en la península coreana por el control de la península. Estos incidentes pueden ser interpretados como una integración gradual al orden mundial de orientación occidental. Entonces cuán independencia era el reino en la apertura de su puerto marítimo y de cambiar al calendario gregoriano y cómo estas experiencias han afectado la sociedad coreana hasta hoy día y cuáles son los principales componentes de la identidad de esta nación y son temas principales de este seminario. Este año los invitados serán Dr. Edward Schultz y Dr. Rudigo Frank y Dr. Junivier Martini y la señora Emily. Dr. Edward Schultz es profesora y profesora de historia y ex director del Centro de Estudio Coreano de la Universidad de Hawaii en Manoa, Estados Unidos. Y Dr. Rudigo Frank es académico de Economía y Sociedad del Este Asiático y jefe del Departamento de Estudio del Este Asiático de la Universidad de Viena, Austria. Y Dr. Junivier Martini, ella es doctora en Economía de la Universidad de París y profesora de la Universidad de Guadalajara, México. Y la señora Emily es autora de premiado el libro Hanji Unfurred. Entonces como Hanji es papel tradicional de Corea. Entonces ella trata el tema cultural. El seminario incluye un panel joven desde el año 2010 para dar una oportunidad desafiante a nuestros estudiantes y para añadir su refrescante vitalidad este seminario. Entonces en 2010 los ganadores del concurso de ensayo de estudios coreanos de los años 2007 a 2010 tuvieron la oportunidad de presentar sus ensayos. Desde el año 2011 nuestros estudiantes de pregrado de la universidad y de diversas facultades de la universidad han llevado a cabo una simulación de la posunificación, la cual tiene la condición de ser ficticia pero factible. Entonces y es una actividad relevante dentro de nuestros seminarios. Este libro Estudios coreanos para hispanohablante, que es un primer texto introductorio de estudios coreanos desarrollado solo para los hispanohablantes, como dice su título. Este libro es el resultado del proyecto Academia de estudios coreanos 2011 a 2014, que invitó a 7 distinguidos autores coreanos a participar en la publicación de un texto introductorio en español. 6 de los autores son hispanistas coreanos, incluyéndome, y una de ellas es lingüista con mención en coreano como segunda lengua. Los amplios conocimientos y diversas perspectivas de los participantes hicieron posible desarrollar estos estudios basándose en metodología y contenido crítico, comparativo e interdisciplinario. Haciendo clase desde el año 2004 en Chile me di cuenta de la escasez de este tipo de materiales, porque ya habían existido distintos materiales sobre estudios asiáticos en general, pero en general casi todos son versiones traducidas de coreano al español o de inglés al español. Entonces, por eso, y otro tema de investigación es cómo los recipientes interpretan y comprenden la situación coreana, por eso ahí se me ocurrió la idea de desarrollar este libro. La verdad, la gente común y corriente, académico, tanto académico como alumno, no tenía mucha expectativa a otra publicación en América Latina. Y de poco a poco va hirviendo y va siendo acogido de una manera muy buena. Y algunas empresas coreanas compraron estos libros y los profesores coreanos de las universidades coreanas que tienen departamentos de estudios latinoamericanos también muestran interés de comprar este libro. Porque también este libro, que la meta, este libro fue desarrollado para que los alumnos o el público general del mundo habla hispana de una educación superior, sin importar su disciplina, que pueda entender el contenido. Entonces, también este libro puede servir a los alumnos coreanos, a la persona coreana, quien estudia español. Está dividido en tres secciones. Entonces, la primera sección, estudio de la cultura coreana, se compone de artículos sobre religión e historia coreana, cultura y valores expresados en el lenguaje coreano, o cuentos coreanos, expresiones singulares coreanos, tal como se usa en las declaraciones oficiales, por ejemplo, y el fenómeno de la ola coreana, Hallyu, Korean Wave. Y la segunda parte, análisis de la política de economía coreana, incluye artículos que examina la división de Corea en dos estados separados, el rol del gobierno en la modernización de la economía nacional, el proceso de democratización coreano, el surgimiento de conglomerado coreano, como Samsung y Hyundai, y los cambios en las relaciones intercoreanas. La sección final, investigación comparada en Corea y América Latina, incluye trabajos sobre temas tales como la comparación del desarrollo económico de Corea y América Latina en el siglo XX, el sistema de educación coreano, como los círculos educativos y literarios coreanos interpretan los trabajos de Gabriel García Márquez, César Vallejo, y una examinación de las diferencias culturales entre Corea y América Latina. Conclusión, muy simplemente somos seres humanos, somos seres humanos, y de hecho, al principio, el título original era, son tan diferentes, porque llevando 12 años en Chile, igual como yo veo, mi propio país, y Chile, de una perspectiva de tercera persona. Y después, la editora, la correctora de ediciones UC me recomendó Somos. Ahí yo puedo percibir ambos países como las mías. La principal diferencia es que la distancia geográfica te hace sentir muy lejos, y hay poco contacto. Está creciendo de poco a poco, se siente muy lejos, y hay más jerarquización en Corea y menos jerarquización en Chile. Y la diferencia como la importancia de edad respecto a los ancianos. Y también este artículo puede compararse con los artículos del idioma coreano, las expresiones lingüísticas, cómo muestran su cultura. Entonces, para terminar este artículo, yo elegí este tema para decirle que igual como somos seres humanos, podemos acercarse más. Gracias. 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 Gracias.